¿Está grabando? Ah, vale. Hola, todos bien. Bienvenidos a un nuevo video de fútbol series y esta vez estoy con un amigo que está en cámara y hemos venido a una reunión de la Japan Weekend porque estamos en el voluntariado y bueno, pues vamos avisando de que este fin de semana, día 19 y 20, tenemos el evento la semana sigue como en un cine, así que no creemos que el evento haya sido menos y bueno, pues de momento lo que sabemos es que son tres plantas del Paello de Cristal y bueno, el resto yo creo que, aparte de los 23.000 metros cuadrados y todo eso, es un poco top secret hasta que llegue el sábado, eso sí, completaremos un poco de información cuando llegue el viernes así que nada, hasta luego Creo que no os he contado la suficiente información sobre las cosas y bueno, pues nada, os explico, os voy explicando, ¿vale? En la parada de metro es Salto de Extremadura, es en el Paellón de Cristal, se usan las tres plantas como os he comentado con mi amigo en el metro el otro día, volviendo a una reunión durante esta semana prácticamente ha pasado toda la semana y vamos a ir a firmar contratos y eso el viernes que es el día de montaje y eso y bueno, pues a partir del viernes es cuando voy a poder dar información más concreta aunque claro, si subo blog el viernes, pues el viernes no puedo aún sacaroslo de dentro porque está en montaje y todavía es todo super top secret y todas esas cosas, ¿vale? es top secret así que bueno, espero que nos veamos en el evento y nada, si queréis podéis ponerme en los comentarios que vais os informo de que van a ser las dos plantas, van a estar paradas de actividades no sé en la parte de videojuegos quién va a estar Nintendo, pues está prácticamente firmada y ha estado en Nothra Japan os explico cómo ir a los que vayáis en metro solo tenéis que engancharos, hacer un transporte y ir a la circular 6 ¿sabéis chicos? a la circular 6 la clave es la circular 6 y hasta que ya saltó a Extremadura puedes cogerlo por un lado o por otro por el que te sea más breve el viaje en metro y ya está, vas en Alto Extremadura y es girar a la izquierda según sales de la parada de metro giras a la izquierda cruzas la carretera y un semáforo, por favor ir bien de seguridad vial, ¿vale? tenéis que respetar las señales de tráfico para que no sea responsable si os convenzo de ir por algún motivo porque no sé quién soy yo para convenceros si me veis aquí por internet pues no quiero ser responsable de ninguna tragedia así que por favor respetar las señales al cruzar y tenéis que ir más o menos todo recto hay un pabellón os vais por la izquierda se vais por ahí por la zona del parking va como girando hacia la derecha hay un parking que no se utiliza está ahí todo vacío y y no se puede pasar por allí y y bueno pues si vais seguramente allí veréis según vais por allí la cola para las taquillas y el pabellón de cristal está ahí va como recto pero girando poco a poco hacia la derecha y llegas al evento no os recomiendo por si hay algún exceso aforo salir a salir para comer fuera yo creo que os recomiendo os lleváis comida de fuera o la cogéis allí y es eso que yo os recomiendo para que no tengáis problemas de aforo pues que tratéis de no salir porque de vez en cuando hay algún problema aforo y vamos espero que no me toque cuando haya problemas de aforo estar en la entrada espero que no y bueno si me veis y tenéis problemas aforo y me veis en la entrada pues por favor no me deis la burga mucho porque los voluntarios no no tenemos la culpa de esto nosotros estamos por allí ayudando y disfrutando el evento como los demás estamos más informados porque como estamos colaborando con el evento además de estar por allí como un visitante más pues estamos más informados porque sabemos que la gente nos pregunta y en parte es eso que mientras estemos por allí pues la gente nos pregunta si me veis por ahí podéis preguntarme voy a ir con el chaleco que toque que espero que no sea rosa como el de la anterior edición vale ¿estéis ahí chicos? bueno ya estoy pues me acabo de poner el chaleco de la Japan porque en la anterior edición me tocó el chaleco rosa el que nadie quiere porque alguien hizo una apuesta oye tío a que no tienes huevos a elegir el rosa pues ese compañero que hizo la apuesta para toda la gente de seguridad bueno también estuvimos en la entrada y estuvimos haciendo sustituciones por ahí porque no hay mucho que hacer tampoco aparte de estar en el evento casi todo el día en serio sonido tengo poner por detrás en mi chaleco Japan Wither y es lo único por lo que queda chulo así que nada pues nos vemos en el evento y hasta luego espero os haya quedado clara información para ir si queréis ver información sobre el terreno sabéis queréis ver cómo es el sitio por el que va a haber que ir y eso por favor voy a dejar el link al blog de la edición pasada que hice un blog el viernes esta vez si voy en serio esta vez voy a hacer blogs dentro de la Japan pero en la otra edición no me atreví a hacer los blogs dentro de la Japan el sábado y el domingo y los hice y solo hice el del viernes pero da igual voy a hacer en esta edición el del sábado y el del domingo así que nada pues espero que os guste que estéis informados y yo quiero subir quiero subir ya antes del evento este primer blog y puede que el del viernes también así poder informaros sí que ya os penséis ir antes de que sea el evento porque no quiero que seáis los de última hora del domingo que yo estuve en la entrada en de finales del domingo como desde las 6 a las 7 y media estuve haciendo una sustitución o más o menos y vamos un montón de gente entrando ahí a última hora que es en plan joder para que te gastas los 8 euros que cuesta la entrada el domingo cuando el evento va a cerrar en media hora una hora es un poco estúpido así que nada chicos pues os veo en el evento si queréis podéis ser voluntarios en otras ediciones y por favor ponerme en los comentarios todo lo que penséis y hoy saben de los voluntarios así que nada pues hasta luego nos vemos en el evento en el evento